Renovamos un espacio para el diálogo con la cultura y el entretenimiento Yo creo que hemos sido conscientes, seguramente por primera vez, de nuestra fragilidad Y que la cultura se vea como una parte importante de nuestro tejido ¿Crees que se estimuló esa imaginación a partir de las restricciones que teníamos? Vuelve el mundo que viene Este miércoles en Televisión Canaria ¡Gracias por ver el video!